El tiempo hoy, mira que de la temperatura va a depender si sigue ahí fermentando los peces muertos en la planta de la ESAT. Para conocer cómo vamos a tener desarrollado el día en materia climática, estamos en línea con Cintia Espínola, desde la Dirección Nacional de Meteorología. Buenos días, Cintia, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, un gusto saludarte. Cintia, en Coronel Oviedo, capital del departamento Caguazú, región centro de nuestro país, ¿qué se proyecta para este día y posteriores en materia climática? Bueno, si bien el día de hoy amanecimos con un ambiente fresco, ya la temperatura poco a poco irá ascendiendo. De hecho, estamos previendo una máxima de 30 grados para el día de hoy, ya con un cielo parcialmente nublado y vientos del sector noreste. Esta condición iría predominando en lo que serían los próximos días, con una mínima que estaría en el orden de los 18 grados y la máxima que no estaría superando los 30 grados. Así que una condición de fresco al amanecer, cálido por la tarde y al menos baja probabilidad de lluvias en lo que respecta, al menos en estos días. Este calor que sentimos ya con 30 grados, Cintia, ¿va a ser permanente hasta qué tiempo? ¿Volverá de nuevo el frío en algún momento? Sí, de hecho, ya hacia el día viernes, poco a poco se irá aproximando un frente frío inicialmente. Estaría favoreciendo a las precipitaciones que de hecho van a persistir durante este fin de semana próximo. Y ya en torno a lo que sería el domingo irían entrando ya los vientos del sector sur, lo cual también va a ir favoreciendo al descenso de temperatura. Esta condición, de hecho, va a favorecer a que se mantengan las bajas temperaturas ya para inicios de la próxima semana, con máximas que no superarían entre los 20 a 23 grados como más. Cintia, pero para, no sé, para advertir o para calmar a la gente, este frío tremendo que tuvimos la semana pasada en la que llegamos con 3 grados, ¿ya no tendremos esa intensidad de frío posterior a este calorcito que estamos teniendo? Y bueno, por lo menos en lo que respecta a las próximas dos semanas es muy baja la probabilidad de que se dé una condición similar. Sin embargo, van a ingresar todavía los frentes, esto va a generar un descenso de temperatura, pero por lo menos, como le decía, en las próximas dos semanas no se visualiza que tengamos algo similar. Bueno, Cintia, muchas gracias por estos datos. Que tengas un buen día. Igual, Bento. Un saludo. Hasta luego. Cintia Espinola. Cintia Espinola.